Dice que su pecado Nuestro amor Existe una barrera Entre los dos Por más que nos amemos Por más que nos juremos Nunca tendremos La bendición de Dios Los ojos nunca Te dejarán de mirar Y mi corazón Te dejará de amar Dejar que nos critiquen Dejar que nos señalen Es porque envidia Nuestra felicidad Ay, ¿qué será de mí? Si un día me faltarás Mi pobre corazón Ya no resistirá La vida no será Lichosa sin tu amor Sin ti no encontraré Felicidad El sol no brillará La noche caerá Envuelto a morir En la oscuridad Somos Mar Mar Dicen que es un pecado nuestro amor Existe una barrera entre los dos Por más que nos amemos Por más que nos juremos Nunca tendremos la bendición de Dios Mis ojos nunca te dejarán de mirar Y mi corazón te dejará de amar Dejan que nos critiquen Dejan que nos señalen Es porque envidian nuestra felicidad Ay, qué será de mí Si un día me faltarás Mi pobre corazón Ya no resistirá La vida no será Dichosa sin tu amor Sin ti no encontraré felicidad El sol no brillará La noche caerá Envuelto a morir en la oscuridad Ay, qué será de mí Si un día me faltarás Mi pobre corazón Ya no resistirá La vida no será Dichosa sin tu amor Sin ti no encontraré felicidad El sol no brillará La noche caerá Envuelto a morir en la oscuridad Det 7 me faltarás El sol no brillará El sol no brillará El sol no brillará Gracias por ver el video.